Gracias por ver el video. De Gran Canaria, ha llovido, pero de aquí no nos vamos a mover, caiga lo que caiga esta noche. Y en casa están todos preparados con su blog de notas, con su cena más o menos preparada, sus puntos para anotar, suerte para todos. Empieza el desfile de los primeros cinco finalistas. Recordar los que lo veis desde casa, ustedes van a votar desde casa. Participante número uno, Centro Bel Mapex Bel presenta a Drac Kiova, con un diseño de Antonio Ceballos, con el título El Veneno de Catafán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!